Muy buenos días, nosotros continuamos aquí en el punto crítico donde el día de ayer ocurrió esta tragedia que sin duda alguna egluta todo quito. Son 15 personas fallecidas que hasta el momento se reportan, 5 desaparecidos y varias personas heridas. Ustedes ven que ya con la luz del día se puede ver con mayor facilidad la magnitud de los daños. Estamos desde un punto donde podemos observar a los vecinos que han salido inclusive con palos para entre el lodo, ver si encuentran algo. Y también algunas personas que están desesperadamente buscando familiares, algunos mascotas que perdieron todo, todo el día de ayer. Recordemos que esto ocurrió más o menos a partir de las 6 de la tarde. Obviamente ya oscurecía, se fue la luz en este sector, inclusive todavía no ha llegado la energía eléctrica. Lo que se han colocado son plantas para que pueda trabajar el cuerpo de bomberos con todo lo que tienen, todos los equipos. Ahora, del otro lado, ¿qué ocurre? Ustedes están viendo allá los vecinos, mire este vecino que intenta ingresar a su casa. Ahí está intentando ingresar a su casa, vemos que está revisando el vehículo que está entre lodo, atrapado. Y claro, esta vivienda que ha tenido que también ser evacuada. Pero, ¿qué pasa del otro lado? En esta vivienda donde más temprano nosotros le reportábamos que hay dos personas atrapadas. Los familiares están aquí desde la madrugada intentando obtener noticias de sus seres queridos. Esta vivienda que colapsó completamente, inclusive hay un vehículo, un camión atrapado entre hierros retorcidos. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros nos mantendremos aquí para precisamente llevarles la información de primera mano. Buenos días. Andrea, muchas gracias. Buenos días, Sara. Las imágenes son tremendas. Claro, y obviamente nuestra solidaridad con todas las personas afectadas, con los damnificados, sobrevivientes y aquellos atrapados también.